Y como bien decíamos al inicio, el presidente Luis Abinader manifestó durante la semanal con la prensa este lunes que el gobierno no cuenta con otra propuesta de reforma fiscal para sustituir el proyecto recién retirado del Congreso Nacional. Escuchemos qué dijo. Nosotros no tenemos una nueva propuesta. Realmente lo que anunciamos es que el gobierno tendrá que hacer los ajustes de lugar y nosotros estamos haciendo ya los ajustes de lugar. Nosotros nos tocó gobernar en los últimos cuatro años también en situaciones muy difíciles. En un momento en que durante casi dos años con la pandemia disminuyeron en un 35% aproximadamente los ingresos y aumentaron los gastos en más de un 20%. Salimos muy bien de la pandemia, la economía reaccionó positivamente y cuando vemos el nivel de deuda hoy del sector público no financiero, que es el del gobierno, es 3% menos que lo era al llegar nosotros al gobierno. Eran 49% en relación con el PIB y hoy es 46%. Nosotros vamos a hacer los ajustes, pero no tenemos otra propuesta. Como bien escucharon, de manera reiterada lo dijo el presidente, no hay otra propuesta. Se recuerda que Abinader decidió retirar la reforma fiscal debido a que esta no consiguió el apoyo de los dominicanos.